Para este video vinimos al aniversario de Lotus Family Lotus es un colectivo que hay acá en Bogotá Y hoy nos invitaron a su aniversario Realmente esto es de un parcero que se llama Jason Ya como tal estamos en La Farra Quiero que vean la bodega donde nos tocó hoy La Farra Haz una perspectiva ahí de La Farra Bueno este es el sitio, es una bodega Lo bueno de este evento es que hoy vamos a estar en backstage La verdad el line up está muy severo Son aproximadamente las 9 de la noche y La Farra está encendida Entonces vamos a documentar este evento que realmente vale la pena Para que conozcan este colectivo Vamos a ingresar a La Farra parce para que vean La verdad pues para ser tan temprano está bastante lleno Quiero que vean como es el escenario de atrás Nosotros vamos para backstage Entonces vamos a sobarlo hoy Vamos a demostrar nuestros pasos de baile Y para este video traigo un challenge que vi muy viral en Facebook Que es este video que está apareciendo por acá Entonces vamos a ver si la gente lo sabe hacer Para hacer las 9 de la noche está bastante encendido el evento Quiero que vean toda la gente que hay por el momento Esta farra está severa, este evento está muy bueno Estamos muy cerca al DJ como lo pueden ver Yo conozco a Jason ya hace varios años Y el parcero le mete a sus eventos Entonces muchísimas gracias por la invitación Vean hasta se me cayó la manilla y todo Este es lo bueno que está este evento Bueno muchachos, antes de ingresar a La Farra Vi que hay como una zona de emprendimiento No la hemos visitado, vamos a visitarla a ver que nos tiene preparado para el día de hoy Esto me parece bastante importante en una farra Lo chimba de Lotus es que apoya este emprendimiento ¿Qué tienes aquí? ¿Qué vendes? Todos los artículos en cuero sintético Para decoración del cuerpo Arneses, choker, máscaras, antifazes ¿Hace cuánto tienes tu emprendimiento? Voy para 3 años en septiembre Hay como un pequeño fallo de luz en este momento en los emprendimientos Entonces vamos a ir mostrando lo de La Farra Porque igual creo que nos están montados todos En este momento les voy a hablar un poco sobre la infraestructura De cómo está vivido este sitio Y vamos a comenzar en el lugar donde probablemente ustedes van a ver más tomas En Backstage Para ser las 9 y media de la noche está bastante parchado Por aquí ya ingresamos a Backstage El line-up que viene hoy es muy bueno Y además de eso que hoy viene es Keis Barrera, Zuni que son DJs nacionales Y una que otra sorpresa aparte Acá ya estamos muy cerca de los DJs Vamos a acercarnos un poquito más En esta zona sí quedamos prácticamente detrás del DJ Entonces está severo venir por acá Estoy aprovechando el espacio porque sé que ahorita se va a llenar Es un buen colectivo, les recomiendo sus barras Además de que se siente un ambiente familiar No se siente que eres una persona extraña o algo así No, acá todo el mundo viene a marchar, a bailar, a divertirse Que esa es la gracia de todo evento Bueno, como ya les había dicho, había visto un meme muy viral en Facebook Así que hoy lo vamos a intentar replicar Y vamos a ver quién dura más Voy a iniciar yo intentándolo Por favor, no se me ríe tanto, pero el que lo haga más chimba A ver El dueño del canal El dueño del canal Bueno, la sos sube ¿Quién sigue? ¿Quién va? ¿Quién va? Hágalo usted Siguiente participante Vamos a ver cómo lo hace Hágalo a ver No, no se la puede ni poner en la cabeza A ver, a ver, a ver No No El parcero, todo bien, lo va a intentar a ver De una, de una Con toda la energía No, no lo puedes hacer, pero que se vea que estás bailando Se les tiene la idea, les tiene la idea Vamos, vamos que así se puede Es el que más se ha acercado Es el que más se ha acercado Bueno Yo más o menos ya vi la estrategia Y toca es como agachar un poquito la espalda, ¿no? Que de por sí hacerlo es difícil Un minutico de baile, a ver Pero es que es difícil, huevos Pero no creo que vayas A ver, a ver ¿Saben cómo me siento? Como las personas que trabajan por allá en la costa En la playa Así tal cual que se ponen cosas en la cabeza Shakira, Shakira No me tiras, ahora sí Nah Bueno, ya ahora sí nos vinieron a enseñar Y vean, vean, vean Ah, no Eso era todo Vean, el parcero sí le mete Nah Pero hágale, hágale, hágale Ay, ay Vamos, vamos Bueno, bueno Epa, epa Veanle esa cara de concentración Dios mío Epa Bueno, creo que es el que mejor lo ha hecho hasta ahora Háganla a ver Zuluaga Zuluaga nunca había estado tan concentrado en su vida Ay, no Estamos explorando la infraestructura de este lugar Y esta es la zona general como tal Estamos ya un poco más retirados del DJ Pero igual la fiesta se disfruta Y como lo pueden observar Con más de noche ya la fiesta se empieza a tornar un poco más pícara Acá también venimos a disfrutar las melodías que nos van a brindar los DJs invitados de esta noche Que la verdad son unos internacionales demasiado buenos Son las 10 y 41 de la noche en este momento Así que no ha pasado mucho de la fiesta Bueno, por acá nos encontramos con Jason Que es el creador de todo esto Cuéntanos qué estamos celebrando el día de hoy Hoy celebramos nuestro primer aniversario Llevamos un año en la cena y hoy es un día para celebrar Públicamente quiero felicitar a Jason por este evento Yo asistí a la primera fiesta de él Él me escribió y todo Entonces es una chinga ver cómo progresa Y la fiesta ya se está tornando un poco más agresiva, ¿no? Ya está llegando más gente Ya, obvio, ¿no? Y ya está entrando en su punto de calor Consejos para alguien que quiera tener un colectivo Y quiera hacer una farra Ya que tú tienes un año de experiencia Uy, no, yo no sé La verdad Todo es de amor Y dedicación Y trabajo duro Ya, ya Que le metan Que le metan Si tienen un sueño No lo sigan No importa si se caen Pues p*** Para adelante Y para adelante Y para adelante Sin rendirse ¿Qué fue lo más difícil de haber creado esta fiesta? Yo creo que todo se me complicó muchísimo, la verdad Dentro de lo más complicado De pronto el tema de la organización del lugar Y el montaje ¿Algún DJ en específico que quieras escuchar hoy? Aush La verdad es que Haber traído aush para mí es un logro enorme Porque es uno de mis DJs favoritos Y yo lo escucho hace más de dos años Tenerlo hoy Para mí es un verdadero honor Me llena de emoción y felicidad Redes sociales para las personas que te quieran seguir Y quieran venir a estas fiestas Nos pueden buscar como Lotus Family Y mis redes sociales personales Son Jason Carrillo Con una Z al final Le tenemos un reto a Jason No sé si lo ha visto ¿Has visto ese video donde hay una muchacha bailando con la botella en la cabeza? Vamos a ver cómo lo haces Inténtalo, inténtalo Ya que tú eres el dueño del evento ¿Te la tienes que celebrar? 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 Uy, no, no Busquemos una botella y te la pones en la cabeza y bailas un momento El dueño del evento A ver, sus prohibidos Inténtalo, Jason Ya varios lo han intentado A ver ¿Qué tal lo haces? Dale, dale que tú puedes Concentrado A ver La cara de concentración Epa, 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 epa Bueno, por algo se intenta Entonces, todos bienvenidos a la farra del Lotus Family Estamos acá celebrando su aniversario Muchísimas gracias a Jason por la invitación Ahí están, ya las que se vienen, muchachos Ay, ay, ay Nuevamente nos encontramos con una de las DJs emergentes Que va a tocar en este evento La señorita Kate Barrera Hola, hola chicos ¿Cómo tal? No es nada nueva en este canal Ya ha salido varias veces Hoy te tenemos un reto No es de nada ¿Tú sabes bailar? Porque tú tocas No, yo no sé bailar No, yo te iba a poner a hacer algo así Una salsita o perreita Pero acá a ver ¿Qué tal el salto? Aloprom 2012 ¿Algunas palabras antes de tu toque? No, nada Que lo disfruten Vamos a romper A romper piernas con Suni A romper piernas con Uri2 ¿Qué tal? Un video ¿Qué tal? Un video Ed행 Gracias por ver el video.